Ajá, ya, ajá, ya, ya, ¿sabes qué? Porque ayer no me di cuenta que ya respondió el mensaje porque ya estaba descansando, ahorita estoy trabajando, estoy por acá en el estudio, pero, pero perro, ahí estuvo, ahí estuvo, o sea, te tuve que boletear sin dar el nombre tuyo, pero tuve que boletearte y ahí sí saliste de un al ruedo, perro, ahí sí saliste de un al ruedo, y fuera eso echando mentiras, que vos has perdido más billete, que, 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 que yo fui el que lo dejé tirado, porque usted y yo quedamos en una cosa, llevo más de ocho meses sin sacar un tema, tengo colaboraciones con algunos otros colegas aquí nacionales, incluso tengo unas colaboraciones también, también con otros, otros artistas, digamos que por fuera del país, internacionales, y quedamos usted y yo en que vamos a sacar la canción, el que salió ahorita con huevo nada, si dijo que no es usted, entonces no venga con unos bisajes y echarle mentiras a la gente, porque el que me está dando tirado con la canción no es usted, entonces si usted no la quiere sacar, no pasa nada, perro, el tema es, que me hiciste quedar quieto sin sacar música, que para la carrera musical de uno es muy importante, no sacamos el tema, me hiciste meter plata, y entonces ahorita que no, que es que tienes que sacar otras canciones, no jodas huevón, entonces papi nada, devuélvame la plata y quede usted con eso, que no pasa nada, y si es con abogados, con abogados, pero solamente quiero que me devuelva lo mío, ya papá, todo bien, y no voy a bajar el video, pues porque ya os digo que no. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo sé que esto está encendido totalmente, no fui yo el que escogió que algo personal saliera a la luz por medio de las redes, que deben ser utilizadas solo para la música, lo lamento demasiado, parecemos dos niños chiquitos. Brother, llevas diciéndole a la gente que yo te dé un dinero, si hay un dinero, un dinero que metiste en un proyecto, proyecto que incumpliste todos los parámetros, los tiempos, no te podíamos esperar toda la vida, no es cuando tú quieras, es cuando los dos dijimos que iba a ser. No quisiste cuando podías y después quisiste cuando ya paqué. Es más, hiciste trabajar a muchas personas en vano, que con ese dinero, que no sé exactamente cuál es la chichigua que tú estás reclamando en redes sociales, con ese dinero deberíamos de pagarle a todas esas personas que trabajaron en vano por este proyecto. Me chutas gente que nada que ver, te llamo, te llamé anoche, no me contestaste y dices que no te llamé, esta mañana te marqué, no contestaste tampoco. Está bien, vamos a mirar cuál es la chichigua que se te debe, se te devuelve, no hay problema, se te devuelve con creces y ñapas si quieres, pero algo sí te voy a pedir, que aclares esto y tienes hasta mañana para aclarar esto, por favor. Porque la imagen de una persona no se daña, eso no es así, porque yo sí puedo prender el ventilador, si hay varias cositas que puedo contar y con pruebas. ¿Has mostrado alguna prueba? ¿Tú? Yo sí puedo, ok. Entonces, no quiero hablar más por redes, yo creo que aquí termina todo, yo no voy a seguir contestando por medio de este medio. Te toca a ti aclarar esto y dejar de hacerlo por aquí. Se te va a devolver ese dinero que invertiste en un proyecto que incumpliste, ok. Entonces, chao y salud por dañarme el día, que iba muy bacano por cierto, era un sarcasmo.